Música y solidaridad, en este caso, van de la mano. El rapero Invert colabora con la hermandad de Donantes de Sangre en un spot rodado en la capital. A través de la productora Visual Creative, se pusieron en contacto con Invert, que atrae a mucha juventud. En cuanto le propusimos a Invert formar parte de este proyecto y protagonizar este spot, como ya he hecho otras campañas, colaborando también solidariamente y demás, pues estuvo encantado. Una campaña musical con un único fin. Llevamos unos años diciendo que las donaciones están bien, pero que sobre todo los jóvenes es lo que está decayendo un poco, que todas las personas donantes que tenemos son de mediana edad, entonces claro, estamos viendo que esa evolución, pues dentro de unos años igual no tenemos donantes jóvenes. Toda ayuda es poca para esta causa tan necesaria. Que se animen a donar, sobre todo, que se quiten ese miedo, ese reparo, y se acerquen a todos los puntos de extracción que puedan. Una iniciativa solidaria bajo el lema Llevas el ritmo en la sangre, compártelo. Tomen nota y súmense. Viva amanecer para el ser humano, por ti y por todos tus semejantes. Buenos días. Viva amanecer para el ser humano,